Él me mintió Era un juego de nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Ya fui simplemente otra más Que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me rechtemistían Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro Dime por qué Lo juro, lo juro Me dices siempre solamente Mentira Lo juro, lo juro Dime por qué, lo juro, juro, no dices nunca la verdad Dime por qué, lo juro, juro, me dices siempre solamente Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras Mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras, qué estúpida que siempre te creí Mentiras, 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 que me matan, que se ríen de mí Mentiras